Este compromiso de generar más empleos, generar sobre todo mejor calidad de vida y en ello quiero decirles a ustedes que Guanajuato está en los primeros lugares a nivel nacional en la generación de empleos formales de acuerdo a los datos del IMSS. Solamente después del Distrito Federal, Guanajuato está en el segundo lugar en la generación de empleos. Y yo agradezco porque aquí Ferromex tiene más de mil empleados, que precisamente es parte de este empuje, de este desarrollo que está teniendo el Estado. Y algo muy interesante que Guanajuato coloca a Guanajuato como el Estado con el mayor crecimiento económico para este año. Son las expectativas, todo como era, y ojalá así sea. Queremos que Guanajuato llegue a estar en el primer lugar, en la generación de empleos. Que queremos que nuestra gente tenga, insisto, mejor calidad de vida. Esta es de las principales preocupaciones que nos manifiestan los guanajuatenses. Estamos muy contentos, contentos porque va a haber más trabajo para Ferromex, para las líneas ferroviarias. Va a haber más trabajo porque vamos por siete parques industriales más. Y esto significa mayor actividad económica, mayor atracción de inversiones. Uno de ellos que ya iniciaron a Bazono, en Celaya, en San Miguel de Allende, que ya se tienen compradas ahí las 200 hectáreas. Valle de Santiago, que también ya inició. Y estamos hablando de los pueblos de Rincón y León. Estamos hablando de estos siete parques que, indudablemente, le van a dar un impulso y un animismo económico muy interesante al Estado. 200 millones de pesos para desarrollar la infraestructura necesaria. Estos parques que están bien ubicados. Y permiten no erogar muchos recursos, precisamente por su ubicación. Los dos polígonos industriales, sobre todo el desarrollo en la industria automotriz, que será en Celaya con Honda y, obviamente, en Mazda en Salamanca. Estos polígonos que también vienen a conciliarse con otra inversión adicional de otros 80 millones de pesos. Entonces, se suman los parques, estaríamos hablando ya de nueve. Por otro lado, tres parques tecnológicos, como es Agrobiotech, en Irapuato, el Tecnoparque GTP, aquí en Silao, y, obviamente, el Centro Mexicano de Energías Renovables, que aquí también va con otra inversión adicional para hacerlos crecer. Y esto se suma los siete parques también que tenemos tecnológicos a lo largo y ancho del Estado. Esto es muy importante para desarrollar nuevas tecnologías y, sobre todo, hacer más emprendedores a nuestra gente de empresa. Por eso, este momento que vive México, este momento que vive Guanajuato, para nosotros, es fundamental y queremos seguir generando empleos. Queremos que Guanajuato siga ganando empleos. Por eso, con este impulso, con esta estrategia, de manera integral, de veras, yo les digo, no duden de confiar en Guanajuato. No duden que en Guanajuato sabemos responder a esa confianza que ustedes depositan en nosotros. El crecimiento de este Estado ya nadie lo detiene. El crecimiento de este Estado, estamos echados para adelante. Estamos con una gran confianza, con una gran sinergia, pero sobre todo en el cumplimiento a la palabra que nos ha dado la oportunidad de salir adelante.